¿Qué pasa si te digo que hubo una ocasión en la que a Cartoon Network se le ocurrió crear un bloque o sección en la programación la cual estuviera dedicada a empoderar a las chicas? Incluso algunos lo llegaron a llamar como el bloque feminista de Cartoon Network ya que ahí solo pasaban series o películas donde hubieran protagonistas mujeres o bien que tuviera que ver la serie o película con alguna mujer pero al final las cosas no salieron para nada bien y ya te iré contando qué fue lo que pasó Para ponerlos en contexto, resulta ser que Cartoon Network LA en el año 2002 transmitió un especial del Día del Niño y justamente en ese día se les ocurrió crear este especial llamado Girl Power el cual estaría dedicado solamente a transmitir series que mostraran el poder femenino En ese entonces, quizás las series más relevantes que se transmitieron en el especial fueron La Chica Superpoderosas y Sakura Carcaptor Ahora bien, solo como dato curioso, muchos dicen que esto de Girl Power no nació precisamente ahí sino que nació incluso antes y no en Cartoon Network ya que en el extinto canal llamado Fox Kids ahí existía un bloque o maratón de capítulos llamados también igual, Girl Power el cual tenía la misma temática de transmitir series que tuvieran como protagonistas a chicas Ahora bien, sea como sea, si Cartoon Network les copió a los de Fox Kids o si fue simple coincidencia, el caso es que después de que Cartoon Network hizo ese especial no se volvió a saber por un tiempo prácticamente nada de Girl Power no se convirtió en ese momento ni en un bloque, ni en una sección, ni nada pero no fue hasta el año 2011 que Cartoon Network por algún motivo quiso tener su propio bloque femenino en el canal y fue ahí que trajo ahora sí como un bloque o sección en el canal Girl Power la cual ahora sí se transmitía una vez a la semana así es, solo una vez por semana para ver cómo le iba y si le iba bien al bloque en cuanto a audiencia pues lo transmitirían más veces tal y como ha ocurrido con otros bloques En un inicio este bloque se transmitía los días miércoles en la tarde la verdad era que tenía un horario decente como para brillar y que poco a poco fuera tomando más fuerza esta sección una de las primeras series que pasaron ahí fue la de la chica super poderosa Z y también tres espías sin límite a su vez que también pasaban películas como las de Barbie o cualquier otra que tuviera de protagonista a alguna chica y de hecho todo esto fue anunciado de la siguiente manera Cabe resaltar que este bloque con el pasar del tiempo tuvo algunos cambios en cuanto al día y la hora que lo transmitían por ejemplo en un principio como ya lo comenté lo pasaban los miércoles en la tarde después lo pasaron a los días sábados aparentemente en la mañana y después a los días domingos también en la mañana lo más probable es que los de Cartoon Network vieron que al bloque no le fue tan bien en ese horario un poco más estelar de los miércoles en la tarde y pues empezaron a hacer cambios para ver qué tal algo bastante peculiar y a la vez controvertido de este bloque de Girl Power fue que a los de Cartoon Network se les ocurrió en algún punto transmitir dentro del bloque la serie de Hora de Aventura con la excusa de que aparecen ahí algunos personajes femeninos importantes pero a la vez todos sabemos que la serie en sí los protagonistas son Finn y Jake es decir personajes que no precisamente son chicas entonces fue raro el que transmitieran esa serie en Girl Power y de hecho se convirtió en una serie constante de ver en ese bloque y para muchos fue como una forma de decir que al bloque no le estaba yendo tan bien transmitiendo solamente series donde las protagonistas fueran mujeres porque eso de recurrir a Hora de Aventura una serie que en ese momento era la más popular del canal pero que tenía de protagonistas a dos personajes masculinos fue raro de hecho algunos dicen que incluso fue la serie que hizo que el bloque se siguiera manteniendo vigente por más años y vuelvo a lo mismo es raro escuchar que un bloque para empoderar a la mujer y mostrar el poder femenino fuera sostenido por una serie cuyos protagonistas eran masculinos y ojo yo en lo personal creo que hay series con protagonistas chicas que pudieron haber hecho las cosas bien dentro de este bloque pero al final Cartoon Network tomó esa decisión y bueno ya ustedes dirán si fue lo mejor o no sea como sea gracias a esto el bloque se mantuvo y fue en el año 2014 que hasta tuvo una renovación de imagen nuevas animaciones y demás aquí lo pueden ver es hora de chicas Girl Power comienza ahora mismo por Cartoon Network Girl Power ya regresa por Cartoon Network Girl Power está de vuelta por Cartoon Network ya regresamos con Girl Power por Cartoon Network Girl Power está de vuelta por Cartoon Network Girl Power ya regresa por Cartoon Network ya estamos de vuelta con Girl Power por Cartoon Network pero lo curioso y a la vez raro era que en ese año las series que mantenían con vida el bloque era como ya lo comenté hora de aventura y también un show más nuevamente con la justificación de que dentro de esas series aparecían personajes femeninos empoderados pero no sé si a mí me convenza ese argumento aún así pasaron los años y también metían de repente películas nuevamente de Barbie o de Monster High o incluso cuando estrenaron las chicas superpoderosas del 2016 fueron transmitidas también en este bloque de Girl Power pero la verdad es que las cosas no empezaron a salir bien eso de que series como Hora de Aventura y un show más cuyos protagonistas no eran precisamente mujeres que fueran las series que mantuvieran a flote este bloque era raro y lo más seguro es que si dejaban de pasar esas series en el bloque ya que poco a poco las dejaban de pasar en Cartoon Network lo más probable es que el rating se viniera abajo cosa que terminó por afectar y bastante tanto así que en el año 2018 llegó el fatídico día en el que Cartoon Network tomó la decisión de eliminar por completo y aparentemente para siempre el bloque de Girl Power ya viene Girl Power por Cartoon Network y bueno hasta el día de hoy esto ya no existe y no sé si me lo preguntan a mí yo creo que Cartoon Network bien pudo encontrar varias series con protagonistas mujeres que levantaran el bloque pero parece ser ni lo intentaron tanto se sintieron cómodos supongo transmitiendo Hora de Aventura y un show más por bastante tiempo a la par de algunas películas con protagonistas femeninas y listo de hecho yo en lo personal no diría que este bloque fue algo tan malo más bien se sentía como algo abandonado algo de lo que muchos ni siquiera sabían de su existencia incluso muchos dicen que se sentía como un bloque hasta forzado igual también como en todo hay a quienes sí le llegó a gustar y mucho este bloque pero bueno al final este proyecto en realidad nunca es como que le fue muy bien y al final terminó completamente desterrado del canal es hora de chicas Girl Power comienza ahora mismo por Cartoon Network y tú ¿qué opinas de esta sección o bloque de Cartoon Network para empoderar a la mujer? lo llegaste a ver ¿crees que fue buena idea hacerlo? ¿qué piensas que hicieron mal los de Cartoon Network para que acabara de esta trágica manera? te estaré leyendo en la caja de los comentarios en este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos da clic en alguno y verás algo completamente impactante ¡Gracias! 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 Gracias.